Hola, ¿cómo están? Estamos conversando con los ganadores de la novena versión del premio Salmón APB, esta vez 2024. Estoy con Leonardo Salvo, quien es jefe de renta variable y fondos balanceados de Scotiabank. Bienvenido, Leonardo. Hola, muchas gracias por la invitación. Quería preguntarte en primer lugar, ¿cómo analizas el desempeño del Fondo de Acciones Estados Unidos, considerando el buen desempeño que ha tenido la bolsa de Estados Unidos este año? Sí, bueno, el fondo ha tenido un súper buen desempeño este 2024, 2023 también, y así históricamente hemos tenido un súper buen desempeño en el fondo, que en general hemos siempre generado un poquito más de alfa que la misma bolsa de Estados Unidos, o sea, lo compares con Standard & Poor's, con las tecnológicas, lo compares con Talpigro, aquí a nivel local, etc. Y eso, obviamente, algo que nos tiene bien contentos y ha ido muy de la mano con el proceso de inversión que tenemos. Nosotros, un proceso ya bien robusto, que constantemente lo estamos revisando, estamos haciendo mejoras, lo estamos adaptando a las nuevas realidades, a los nuevos ciclos económicos. Y eso, si bien nosotros tenemos una visión, obviamente, de largo plazo para el fondo, eso nos quita que tengamos algo de flexibilidad entre medio. Entonces, por eso que nosotros vamos adaptando al fondo a las nuevas realidades. Hoy día hemos estado en estos últimos par de años, bien cargados en tecnología, en comunicaciones, eso nos ayudaba a generar mucho más alfa que el Standard & Poor's y la competencia. Pero antes de esos dos años también hubo periodos en los que estuvimos muy cortos porque veíamos un sector muy caro, un sector con pocos catalizadores, luego el sector corrigió más de un 30%, entonces nos empezó a ir un poquito más atractivos, empezó la disrupción de la inteligencia artificial. Y en ese contexto también fuimos migrando al fondo y así hemos estado, a lo largo de todos estos años, siempre adaptando al fondo a las nuevas realidades. Y en ese contexto también estamos nuevamente mirando el 2025, viendo por dónde generar alfa, y esa es la idea. Siempre ir capturando la rentabilidad, detectando los riesgos, ir generando alfa en distintos sectores, no solamente en uno en particular, porque ya estamos cargados en uno, pero también estamos mirando otros sectores que se pueden beneficiar en el 2025. Y eso yo diría que ha sido como la clave, o sea, un superman performance que en los últimos 10 años, generalmente ha generado mucho más alfa que la competencia con el Standard & Poor's. Enlazando con lo que estabas diciendo, ¿va a ser el sector tecnológico, las tecnológicas los que van a seguir impulsando el carro de las acciones en Wall Street en 2025? Sí, en el 2025, efectivamente, el sector debería seguir mostrando una buena generación de utilidad. De ese seguir generando una utilidad que debe ser el doble del Standard & Poor's hacia el 2025, pero sin duda que va a ser más desafiante, va a ser una base de comparación distinta, va a haber un nuevo gobierno, o sea, está enfrentando un nuevo gobierno en este 2025. Entonces, van a haber hartos desafíos al respecto. Nosotros creemos que efectivamente va a seguir tirando del carro, pero otros sectores que han estado rezagados los años anteriores también deberían verse finificiados en un entorno de un ciclo de baja de tasa, más consistente, con más claridad. Hay otros sectores que también deberían resaltar y generando rentabilidad para los inversionistas. Entonces, nosotros es muy probable que sigamos cargados hacia la tecnología porque todavía estamos viendo un buen crecimiento de utilidades, pero también estamos metiendo otros sectores que nos pueden generar un poquito más de alfa para el inversionista. Y en ese sentido, ¿cómo anticipan los resultados corporativos para el próximo año? El 2025 va a ser un año desafiante el resultado corporativo porque la base de comparación es fuerte. Aún así, nosotros todavía en el Standard & Poor's, el promedio, debe seguir creciendo a un ritmo de utilidades del 9, del 12%, y para las tecnológicas, creciendo sobre el 20%, aún con una base de comparación fuerte. Pero va a ser bien relevante el resultado del cuarto trimestre del 2024 porque esos resultados, por base de comparación, por estacionalidad, etc., las estimaciones son bien altas. Entonces, si las compañías logran batir esas estimaciones en el cuarto trimestre, que en el tercer trimestre está haciendo así, pero más significativo va a ser el cuarto trimestre, junto a un guidance positivo de las compañías, podría ratificar ese buen outlook para el 2025. Pero hoy día, con la información que tenemos hasta ahora y con los resultados que hemos tenido en el tercer trimestre, efectivamente, las tecnológicas deben seguir impulsando el carro del 2024, pero también hay que estar atentos que hay otros sectores que se van a ver beneficiados con el ciclo de baja de tasa y en ese contexto también pueden resaltar ese año y por eso también es muy importante tener una cartera bien diversificada y detectando esas oportunidades para que el fondo también siga resaltando por sobre la competencia. Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar acá. Y muchas gracias a quienes nos acompañaron. Los invito a seguir viendo otras entrevistas a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias.